de Naciones Internacionales Comenzamos el recorrido con lo que titula Mundo R y es que el conservador Partido Popular ganó las elecciones de este domingo en España con 97% del voto escrutado al obtener 136 escaños, mientras que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, quedó como segunda fuerza política con 122 escaños. Aún así, este resultado complica la posibilidad de la formación de un gobierno, ya que ninguno de los bloques de derecha o izquierda, reúnen, en principio, representantes suficientes como para llegar a una mayoría absoluta de 176 escaños. Esto es en la primera vuelta de una investidura o simple en una segunda con más votos a favor que en contra. Tras los resultados de las elecciones generales en España, Alberto Núñez Feijó, presidente del PP del Partido Popular, agradeció en Madrid. Muchas gracias España, muchas gracias Madrid. Empezaré por lo que creo que es el mensaje más importante a la noche. Después de siete años de nuestra última victoria en las elecciones generales, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales. Me siento muy orgulloso. También Deutsche Welle se hace eco de lo dicho por Núñez Feijó, ha revelado en este discurso ante su partido que ha contactado tanto con Vox como con el PNB de cara a lograr una investidura como presidente del gobierno, para la que ya ha logrado el sí de UPN y está en ese camino con Coalición Canaria, formación con la que también ha hablado. Ahora, el presidente del gobierno español en funciones y líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, no prevé una repetición electoral luego de los comicios generales de este domingo, ya que esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad. Cita textual. El PSOE obtuvo la segunda posición en los comicios con 122 escaños, como hemos dicho, un resultado insuficiente para gobernar, por lo que además de los votos de la coalición de izquierdas, SUMAR, y de los independentistas catalanes, de ERC y los vascos, su reelección dependería del posicionamiento de los siete escaños de los excesionistas catalanes de Junts. Bueno, vamos a detenernos acá en este tema y vamos a presentar a nuestro primer invitado del día. Es Carles Salón, es director de comunicación política y de estrategia en Rubicon. Carles, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? No, la verdad es que voy bien y agradecido de estar con vosotros. Muchísimas gracias, sobre todo por el tiempo de espera. A ver, aumentan el PP algunos escaños, aumentan en el PSOE también algunos vascos, pero lo que se escucha, el análisis que nos llega en estas primeras horas, es que los que pierden son los que hacen gobierno. ¿Cómo hacer entender, cómo explicar la situación de la política española hoy, luego de las elecciones del domingo? Eso es. Justamente el PP parece que ha ganado para perder y que el PSOE ha perdido para ganar. Con un remonte de 47 diputados para el Partido Popular, la verdad es que al final no llegan a esa mayoría. Y el cómo entender es porque hay un elemento básico que diferencia mucho las democracias que hay en Latinoamérica de la española. Y es que esta es una parlamentaria. Es decir, aquí no gobierna el que ganó, no que gobierna quien consigue formar gobierno. Y esto es los más de 100 entre 6 escaños mínimo para esa investidura. Pero, o sea, al no ser un sistema presidencialista, acá no gana el que saca un voto más que el contrario. Acá gana el que logra formar gobierno. Y ahí es donde el Partido Popular tiene todo en contra, pese a ganar, para no poder formar gobierno. De hecho, la última noticia es que el PNV ya le ha dicho a Feijo que ni siquiera se va a sentar a negociar con ellos. Entonces, el Partido Popular, digamos que ya tiene prácticamente las puertas cerradas a poder ir a una investidura para que Feijo sea presidente de España. Ahora, una analista en televisión española decía, y la voy a citar, a los españoles les va la inestabilidad. Si se puede definir como inestabilidad lo que hoy se está viviendo en España, ¿cuánta responsabilidad tiene el propio Pedro Sánchez con una convocatoria en plenas vacaciones? Totalmente. Quiero decir, o sea, más que estabilidad lo que hay ahora mismo es una incertidumbre más. Porque estamos entre dos escenarios. O hay una investidura que es compleja, por lo que tú mismo apuntabas, por la posición de Chuns y del patio del que va a detener el presidente. No solamente para la investidura, sino para la estabilidad de la gobernabilidad en el país. O una repetición electoral, ¿no? Claro, no se puede... Bueno, para mí, ¿no? El análisis es que creo que no se puede acusar al presidente de favorecer a esta inestabilidad o a esta dificultad de formación gobierno por adelantar unas elecciones, quiero decir. Después de los municipales del 28 de mayo, donde el Partido Popular, la verdad es que sacó muy buenos resultados, frente a los resultados bastante malos del Partido Socialista, claro, la tendencia y el cambio de pulso a nivel nacional ya era otro, que obligaban, digamos, democráticamente hablando, obligaban al presidente a volver a someter a confianza su gobierno a los españoles, ¿no? Y es lo que hizo. O sea, volver a adelantar elecciones también con la lógica estratégica. Es decir, al final, el adelantar elecciones tenía un componente estratégico electoral también bastante evidente, porque durante las elecciones se iban a conformar los gobiernos autonómicos del PP y de Vox, y el presidente lo que justamente esperaba es que esa nueva realidad a la que se podía encabinar España con la ultraderecha, formando gobierno con la derecha, hiciera florecer el voto abstencionista y el voto de izquierda, que estaba un poco adormecido y rezagado, frente a esta realidad que ahora se planteaba. Entonces, digamos que, en verdad, hay un elemento democrático en el que el presidente debía de volver a someter la confianza en él, a los españoles, y otro elemento estratégico de hacer ver esa nueva realidad que podía surgir en nada, en meses. Ahora, lógicamente, Carles, Carles Salom nos acompaña, alguno podría estarse preguntando, caramba, ¿no era mejor entregar el poder en lugar de entrar en esta dinámica, a lo mejor de alianzas muy complicadas de sostener? Más aún cuando ya Pedro Sánchez dice, no, no va a haber otra elección. Esa no es la vía. ¿Cuáles son los escenarios, entonces, que se plantean? ¿Los más probables? Bueno, la historia más probable... O sea, había tres escenarios probables. Uno, el más probable que era la repetición electoral. El segundo, más probable, pero con el apunte que tú ya has hecho de Chunch, era una investidura por la mínima del presidente. Y el tercero, muy improbable, porque desde siempre el PNV se había enrocado a no pactar con el Partido Popular, era la investidura de Fijo. Entonces, ahora ya estamos en dos momentos. Es decir, una delante electoral que el presidente, en principio, ya ha alejado. Entonces, con el más probable que es el intento de investidura de Pedro Sánchez. Claro, aquí hay un escollo que es fundamental, que es el de un referéndum de autonomía en Cataluña. Es lo que siempre ha pedido Chultz per Cataluña. Chultz per Cataluña pide dos cosas. Amnistía para los Estados políticos, que hiciera un referéndum ilegal en el 2017, y que ese referéndum, o sea, volver a hacer un referéndum pactado con el Estado, pero que sea vinculante. O sea, esas son las dos grandes exigencias que falta ver si durante la negociación siguen siendo esas y son un buen infranqueable, porque el presidente ya ha dicho que de referéndum ni hablar, si son salvables o no son salvables. Si no son salvables, iremos a unas elecciones en diciembre. Si son salvables, puede ser que en septiembre España ya pueda formar gobierno. Toma. No, quería incorporar algo de Puigdemont, pero por favor, termine la idea. No, y justamente por esa inestabilidad de Chultz, la investidura no garantiza un gobierno estable. Entonces, haría falta ver qué tanta estabilidad tiene Pedro Sánchez para los próximos cuatro años de gobierno, o si, en vez de una repetición electoral, lo que tenemos es un adelanto electoral de aquí a X tiempo, de aquí a un año, dos años, tres años, o cuando sea, ¿no? Claro. Ahora, toma un nuevo aire, Carles Puigdemont, digo, por la posibilidad de formar gobierno en torno a Pedro Sánchez, pero además, cuando entendemos que la Fiscalía Española ha solicitado, ha pedido que se dicte una orden de detención a Puigdemont de nuevo, ¿esta figura que representa hoy en España? A ver, Chultz, o sea, el partido Chultz, la verdad es que ha tenido como una trayectoria un poco desigual. O sea, creo que para empezar a entender el territorio independentista catalán hay una verdad que salió justamente el domingo de la que hay que partir, y es que por primera vez desde la serie histórica de las elecciones democráticas, los partidos nacionalistas catalanes tienen el peor resultado de su historia. Es decir, normalmente el voto catalán representaba entre el 35 y el 40% de los votos en las elecciones generales, y esta vez representan el 28%. Es decir, hay una realidad, y es que el movimiento independentista catalán de hace cuatro años hasta aquí, con una estrategia desde la Moncloa, ha ido bajando como un sufrimiento. De hecho, Chultz es el quinto partido en Cataluña, y justamente depende parte de la gobernabilidad de España. Entonces, claro, frente a este escenario, es frente al escenario donde empieza a tener que pactar o a tener que empezar a hablar Chultz. Y además con el añadido de que tenemos, o sea, en España, digamos, hay dos países, dos realidades independentistas, la catalana y la basca. Bildu, que digamos que es el otro partido más nacionalista vasco, ya ha dicho que va a apoyar al presidente, y ya ha pedido a los catalanes que también lo bajan. Es decir, hay una presión nacional, y dentro del movimiento independentista, sobre Chultz, que hace falta también ver si la aguanta. Entonces, ¿qué representa Puigdemont dentro de todo este central? Bueno, con esta caída que ha tenido Chultz per Cataluña desde hace un par de años hasta aquí, o sea, elecciones generales, elecciones autonómicas, municipales y ahora otra vez generales, digamos que en Chultz ahora hay dos almas, o ha habido dos almas hasta ahora. Una es la que representa Puigdemont desde donde él está, y la otra es la otra, justo a la otra mitad del partido, que es mucho más pactista y mucho más de acercamiento, que es el alma del antiguo azul, que queda en esto. Entonces, claro, sí es verdad que Puigdemont representa la teoría del enfrentamiento al Estado, del enroque, y tiene bastantes fines dentro del partido, pero sigue estando esa otra alma dentro de Chultz, que es mucho más pactista y mucho más de acercamiento, con una medida mucho más semejante a Esquerra Republicana, que es otro partido independentista que hay en Cataluña, que sí es pactista con el Estado, es mucho más de esta posición que no de la de Puigdemont. Entonces, aquí se abre otra gran pregunta, y es si Chultz, en esta parte de la negociación, se va a volver a dividir, como se dividió en la antigua legislatura, prácticamente el grupo parlamentario quedó dividido a la mitad, unos que se apoyan al gobierno y otros que no, si eso va a volver a pasar, o si Puigdemont se va a imponer en esta nueva teoría y en esta nueva negociación a todo el grupo parlamentario. Porque recordemos que, en verdad, si los números continúan así, porque falta aún contar el voto cero, el voto en el extranjero, con dos diputados de los siete que se abstuvieran, Pedro Sánchez tendría suficiente. O sea, ni siquiera hace falta los siete, solamente con dos. Ahora, en principio, esta gente debería de actuar en bloque. Entonces, ahí es donde Puigdemont entra como figura clave para que no dificulte el enroque del partido en esa negociación. Y hablando de figuras y de líderes, hay toda una curiosidad. Y es que mientras Núñez Feijóo daba su discurso, la gente gritaba Ayuso, Ayuso, Ayuso. ¿Esta figura de Ayuso sigue siendo una fantasía, un potencial presidenciable en España? No es posible, quiero decir. O sea, hoy en día en el Partido Popular, digamos que hay dos almas de poder. ¿Vale? Más allá de Feijóo, que es el alma gallega, hay dos grandes almas de poder, o dos poderes en conflicto. Uno es el de Madrid, que representa un Partido Popular mucho más del lado de Vox, o sea, de aquella extrema derecha, y que tiene mayoría absoluta en Madrid, y que es estadía Ayuso. O sea, es un liderazgo muy mediático, es un liderazgo muy confrontativo, es un liderazgo que ya se enfrenta directamente al presidente, y de ahí ha tenido esa mayoría absoluta, ¿no? Es la de que te vote chapote, y es la de muchas de estas cosas. Y otro liderazgo mucho más tranquilo, mucho más centrado, mucho más centrista, es el andaluz. O sea, hasta ahora, históricamente, el gran feudo de votos del Partido Socialista era Andalucía. De hecho, Andalucía, si algo es en España, es el motor electoral más grande por población que tenemos en España. Es el que mayor diputado aporta a esos 350. Bueno, pues, desde hace, desde las últimas elecciones autonómicas en el 2021, el Partido Socialista, por primera vez, pierde Andalucía. Y entonces, claro, que Moreno Bonilla, que es el presidente andaluz, tenga el motor político español, es otro gran polo de poder. De hecho, se dijo, cuando deja Galicia y se va a Madrid para liderar el Partido Popular, él monta su poder arrinconando a Madrid y subiendo a Andalucía. De hecho, Bendodo, que es el secretario general, es andaluz. Viene de esa parte de poder. Entonces, claro, ahora mismo, con un fe y joven entredicho, quedan estas dos almas, estas dos almas de poder en choque y que representan un Partido Popular totalmente diferenciado uno de los otros. Bueno, estamos conversando... ¿También es verdad? No, decía nuestro audiense que estamos conversando con Carles Salón, director de comunicación política y de estrategia en Ruicón. Un último punto. Mencionabas, Carles, el hecho de que todavía no se han contabilizado todos los votos del exterior. Ahora, quisiera saber más bien si es posible ya cuantificar, si es posible poner en contexto el peso que haya tenido el voto venezolano o en general de las comunidades latinoamericanas en España. Hemos visto en más de una de estas concentraciones para cualquiera de los dos partidos alguna que otra bandera venezolana por allí. ¿Es posible cuantificar hoy al menos o en el futuro inmediato ese peso del voto latinoamericano en España? Es posible viendo los nacionalizados. Sí, claro. La verdad es que ahora mismo el dato no te lo manejo. Te podría dar un aproximado, pero para no errarte prefiero ahorrármelo. Pero sí se puede ver por los nacionalizados que hay latinos. Sí es verdad que la primera nacionalidad es más la colombiana y los europeos nacionalizados españoles también tienen bastante peso. Y si no recuerdo mal, la tercera nacionalidad de los nacionalizados era venezolana. O sea, hay una gran comunidad de colombianos, venezolanos, ecuatorianos, si no recuerdo mal, porque te lo estoy diciendo de memoria. Y luego ya muy lejos quedan los argentinos y los mexicanos. Pero colombianos y venezolanos sí son un peso importante dentro de esa cualidad. Y además, cuando vas a unas elecciones a bloque donde los bloques están tan cerca, quiero decir que es que igual medio millón de votos, que pudiera suponer esa cualidad, incluso un poco más, sí pueden definirlo. Claro. Carles, agradecido por este tiempo y este análisis que nos permites a través del espacio el día de hoy. Muy gentil, muy gentil. Feliz día. Carles Salomés, director de comunicación política y de estrategia en Rubicom, como les decía, ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy día en la mañana. Son las 6.56 minutos. Permítame en publicidad hablarles en este punto, a ver, puede ser de Zoom. Con envíos expresos nacionales, Zoom, cuentas con las tarifas más atractivas, con entregas desde...